Este 29 de noviembre, las organizaciones políticas validaron la papeleta electoral de los 16 binomios presidenciales calificados para las elecciones generales 2025. Asimismo, validaron la papeleta de los asambleístas por el exterior. En estos documentos se verificó diseño, nombres, logotipos y fotografías de los candidatos. Las papeletas para el binomio presidencial serán de color café claro, mientras que las de asambleístas por el exterior serán de color celeste. Nos preparamos técnica y eficientemente para las elecciones del próximo 9 de febrero de 2025. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2025. Ecuador decide.